Juan Vivas intervino en el pleno extraordinario ante las reiteradas alusiones de Fátima Jamed. La fiesta del sacrificio me merece y nos merece un profundísimo respeto. La consideramos una fiesta fundamental para la comunidad musulmana y por ende para todo secta, por si le sirve de algo. La hizo efectiva este gobierno del Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. Por tanto, dudas al respecto, ninguna. Aludió a la situación de alto riesgo por contagio que vivimos y priorizó la salud a cualquier otra cuestión. Representamos a los cristianos, a los musulmanes, a los hindúes y a los judíos, a todos. Y a todos por igual. Y también a todos por igual. Por tanto, responsabilidad uno, la salud. Y esa es la que nos ha movido. Y nuestra absoluta consideración respecto de una efectividad fundamental para la comunidad musulmana y para todo Ceuta. Más claro, no lo puedo decir. También acusó a la portavoz del EMIR y C de manipulación interesada en sus planteamientos. Y haremos lo que dicen los facultativos. Se ha limitado la importación de ganado a Ceuta, se cerrará el matadero, no se pondrán carpas y está prohibido que nadie llegue al cebadero a retirar animales, salvo que sean con destino al matadero. Y como el matadero está cerrado, pues no habrá sacrificio, señor Amed. Y apostilló que el gobierno que preside va a estar volcado en la convivencia, la diversidad y la concordia. El gobierno no va a renunciar a sus principios de estar volcado a favor de la convivencia, la diversidad y la concordia de Ceuta. Más alto no lo puedo decir, para quien me quiera oír.